Pobre Peter, tan débil que no me envió a mi muerte. No, lo único que quiero es matarte. Ya aprendió. No, lo único que quiero es matarte. 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 ¿Pero qué he hecho? No, lo único que quiero es matarte. No, lo único que quiero es matarte. Ya están aquí. Están aquí por tu culpa. No, lo único que quiero es matarte. 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 No, lo único que quiero es matarte.